Hoy amaneció el día perfecto porque tú estás a mi lado y así yo quiero vivir Lo que sucedió en esta cama si las almohadas hablaran dirían que llovió aquí Me encanta, me encanta tu mirada cuando te tengo así Muñequita linda no me puedo resistir Tú y yo, sí, sí, una noche sin dormir Tú y yo, sí, sí, en el cuarto sin salir Tú y yo, sí, sí, no queremos que haya un fin Tú y yo, sí, sí, nos comemos bien baby Saludos mi gente, nada más para avisarles que ya el tema de tú y yo A dueto con Sólido ya está en todas las plataformas Spotify, Apple Music, Pandora en todos los lados Y ya pueden aquí poner sus historias con el tema de tú y yo A dueto con mis amigos de Sólido Saludos Lo que sucedió en esta cama si las almohadas hablaran dirían que llovió aquí Me encanta tu mirada cuando te tengo así Muñequita linda no me puedo resistir